El entrenador Máximo H. Gómez estará buscando su primera victoria en el derbi puertorriqueño y a su vez pudiera ser la victoria número 100, la victoria clásica número 100 en su historial. ¿Qué oportunidad tiene el ejemplar Espartaco? H. Gómez se excusó con nosotros debido a una cita médica, pero nos dejó saber del trabajo que realizó este ejemplar Espartaco y que en las imágenes ustedes van a poder observar parte del mismo. Este trabajo fue el pasado miércoles 24, completó mil metros en un minuto y cuatro quintos. Será montado por Luis Fernando Rivera un ejemplar que es Maiden en 10 participaciones y que en algunas de ellas ha terminado descontando al final. Tiene etiqueta de sorpresa y arrancará de la posición número uno, este ejemplar Espartaco. El entrenador Eric Betancourt no pudo estar con nosotros debido a un compromiso previo, pero nos autorizó a hablar de su ejemplar El Conde, el cual será montado por el jinete Javier Santiago y este viene de fallar en su más reciente, siendo considerado favorito. Las expectativas son totalmente distintas en esta ocasión para el ejemplar El Conde, cuadrando de una buena posición de salida y con un trabajo que realizó el pasado sábado 27, un trabajo de 1.200 metros en 1.15. El ejemplar se ha visto muy bien y, repito, esperan una carrera totalmente distinta por parte de El Conde, que estará arrancando de la posición de salida número 7 y perteneciente al Denian Stable, repito, montado por Javier Santiago. Amigos, y este fue el reporte del derby puertorriqueño, que será en distancia de 1.700 metros, con un total de nueve ejemplares y en lo que se vislumbra será un carrerón. Esperamos, como de costumbre, su asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!